Yo quiero caminar contigo, señor Me gusta platicar contigo, pues no eres el que me confunde El único que entiende cuando hablo contigo Yo quiero amarte lo que siento, mis pensamientos y mis sentimientos Platico contigo, porque sé que tú eres mi mejor amigo Jesús, cuando yo hablo contigo, yo estoy convencido que es un privilegio Yo quiero caminar contigo, me gusta platicar contigo, pues tú eres el que me confunde El único que entiende cuando hablo contigo A cuanto les gusta lo digan con el señor, el intimidar por él todos los días Se paro enfrente No me dejó pasar Que fuera condenado Por mi propia maldad Él me dijo así Págalo conmigo Tomaré tu lugar Tomaré tu lugar A pagar tu precio vine A pagar tu precio vine Ya puedes descansar Ya puedes descansar Yo vine a darte vida Yo vine a darte vida Cuando tu muerto estabas Cuando tu muerto estabas Tú no me la pediste Tú no me la pediste Esto en mi playa estaba Esto en mi playa estaba Yo vine a darte vida Yo vine a darte gozo 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 Que el mundo no te daba Yo vine a darte vida cuando tú muerto, cuando tú muerto estabas Tú no me la pediste, tú no me la pediste Esto en mi plan ya estaba, yo vine a darte gozo Yo vine a darte gozo, que el mundo no te daba El mundo no te daba, te traje la paz del cielo Y tú no la esperabas Una vez más, yo vine a darte vida Yo vine a darte vida cuando tú muerto estabas Tú no me la pediste, tú no me la pediste Esto en mi plan ya estaba, yo vine a darte gozo Yo vine a darte gozo, que el mundo no te daba Te traje la paz, te traje la paz del cielo Y tú no la esperabas, y tú no la esperabas Te traje la paz, te traje la paz del cielo Y tú no la esperabas Y tú no la esperabas Te traje la paz, te traje la paz del cielo Y tú no la esperabas Prende el aplauso al Cristo de la Gloria, hermana Te traje la paz, te traje la paz, te traje la paz